muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo probando indies que hace tiempo que no le damos cañita ahí con unos cuantos títulos de seguido como hemos hecho otras veces no y aquí os presento The Lost Cube que es el Lost Cube pues os paso a comentar como siempre que dice el tito Steam The Lost Cube es un juego desarrollado por Red Mount Media y editado por Handus Off SL es un juego que ha salido el día 25 de febrero 2021 y consiste en que Ulrich nuestro protagonista necesita encontrar el mágico cubo rojo que combinado con su guitarra puede devolver a la vida cosas en la villa o algo así quiero entender la paciencia y el enfoque y todo eso a la hora de plantar las cosas de cara no ahora debe de afrontar las cosas es lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro camino supongo más o menos no literal pero así os lo cuento y así os lo digo chicos pues este juego tiene la interfaz como podéis ver en español y en otros tantos idiomas ha salido de nada y supongo tira de las cuerdas que ya tengo puesto pues las opciones bien en alto y eso para que se vea bonito vamos a comenzar la aventura una aventura es un es un juego troll pero muy troll se supone que lo había probado y había saltado un pequeño vídeo una pequeña cinemática algo así unas imágenes donde nos cuentan lo que ocurre exactamente eso necesitamos encontrar el cubo rojo para combinarlo con nuestra guitarra y salvar a nuestro pueblo básicamente no era mucho más chicos pero no me deja ponerlo ahora no me digáis porque típicos juegos de esos que lo que pasa que fijaos una cosa mirad qué pasos da un paso eso es un paso no da pasitos más pequeños para que te coman los pinchos y te jodas como una bestia tienes alto doble pero pero se hace difícil porque cada paso mirad lo que es un paso es tocar medio milisegundo el mando es horrible es muy troll vale y se supone que había un cacho de pizza o alguna de esas coleccionables que lo he cogido lo he cogido y así que parece que no vuelve a salir vamos a ver si podemos como que troll es el juego chavales que troll ala en todos los pinchacos pues juego cabrón de habilidad de los de toda la vida que es una trampa mortal intentar jugarlo os lo aseguro si no probarlo ahí cuesta ocho úricos más o menos por lo menos en mi país cuesta ocho euritos ocho con algo o algo así me cago en la madre que me parió pobrecita que no tiene la culpa o sí es que quiero hacerlo quiero hacerlo así pero muy difícil hacerlo así supongo que me tendré que ir al tocón otra cosa que pasa en este juego maravilloso es que cae muy rápido es que la nieve esa resbala para ponerte lo más divertido tendré que caer en el tocón no me queda otra sub iba a decir un taco muy gordo mejor me lo guardo hasta el rabo así os lo digo ay dios señor que te he hecho venga la probadita rápida me ha costado casi menos coño pero donde había pinchos ahí y esos son los pinchos la madre que me pobrecita ella jolines vamos y no sé cuántos niveles hay pero hay unos cuantos me cago en 10 oh yeah oh yeah son cuerdas de guitarra o algo así me cago en 10 y ahora qué me tengo que volver estás gozando gozando ah pues vale no era tan difícil logro desbloqueado 5 guitar picks o sea púas y guitarra en serio llegó pues sí coño este era fácil a la primera eh y sin cajarme como dice zorman vale otra cosa es que estas cosas no las atraviesas no es un plataforma saluso como Ori o vete tú a saber u otros no no te das en la cabeza con ellas ole toma vale ya sé que son los primeros niveles yo me emociono muy fácil pero qué le voy a hacer me he muerto en el segundo nivel no sé cuántas veces y había que levantar la moral vámonos vámonos hostias por ahí va a ser que no eh mala idea te lo pone joder macho por qué por qué me odias tío por correr por correr por qué no hace el salto doble a veces lo he pillado ahora sí no me puedo mover de aquí intentar dar el salto esto porque mira esto es moverse un nada ha fallado no ha sido culpa mía las otras es así porque me odias Dios vale venga la púa de guitarra dale ahí dale ahí mamón hostias pero es que amigo parezco monger eh puta madre es que es muy difícil hacer esos saltos porque está hecho para que te mueras está hecho para que te mueras todo está hecho para que te mueras todo está hecho para que te mueras aquí que estás desesperado de jugar a algo y grabar y mil cosas y estás cansado malón y vamos a jugar al juego cabrón hombre claro que sí por qué no porque estás loco estás loco chaval estás muy loco a ver ahora ahora vamos a hacerlo bien porque me puede me puede me puede la presión me puede la presión es que no lo puedo mover un poco para atrás si queda ahí colgando pues queda ahí colgando el chiquillo este pobrecito tiene más vidas que un gato no puede ser es que no hace los saltos contra la pared la mitad de las veces y la otra mitad tampoco nada un juego pues para cuando estés de los nervios que te ponga más no quiere saltar no quiere se cae no quiere esto ya está dominado la mierda esta vamos que bien que bien que me voy a caer por ahí por donde lo hago por arriba o por abajo donde arriesgo más hay que dar la vuelta por abajo creo que he hecho un récord lo he resbloqueado lo he resbloqueado porque no me quieres coño mamón es que los controles creo que son toscos a propósito son muy toscos y son muy toscos a propósito está hecho a propósito ¿para qué? para que sea un juego desesperante y no te lo pases a la primera es tosco a propósito ¿por qué? ¿por qué? igual os lo meto tal cual tal cual voy muriendo así os lo vais Dios no sé pero espero no pasarme de minutos y hacer un vídeo cortito pero Dios ¿por qué? me estoy distrayendo a ver venga 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 ya esta es la buena son tosquísimos muy a propósito por cierto de Smith no es tan difícil pero los controles son horrible pero está hecho a propósito quiero decir no es que lo hayan hecho mal es que son los cabrones vale era nada fácil 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 si los controles fueran los de The Messenger por ejemplo sería fácil pero como no son los de The Messenger Dios tienen que me coma los pinchos pinchales y ahora ya me cago en 10 no me fijé en que eran pinchos con lo grandes que eran bueno este se me va a dar mejor ¿veis? menos mal que no me tomo en serio este juego luego me ponen eres malo pero eres divertido no que sea malo es que no me los tomo en serio si me lo tomara en serio pues lo jugaría mejor moriría mucho sí pero no sería tan absurda el número de muertes como el de ahora si me lo tomara en serio pues no haría cosas mientras me distraigo el mongolo ahí ha fallado es doble salto y solo ha hecho uno y yo le he dado dos veces al botón señores arreglen eso a veces falla acaba de salir el juego supongo que lo tendrán que meter algunas fix algunas cosillas y todo pero bueno casi siempre funciona pero casi siempre no siempre como ahí no funciona os odio a todos a todo el mundo odio a la gente como cantan los de uff tío respira hondo maloni respira hondo que te va a hacer falta ya estaba hecho evidentemente las púas no es necesario cogerlas pero Dios soy un diógenes y cojo todo lo que hay en el escenario como solo me deja coger eso Dios ya era hora ya era hora contento eso es un rayo láser de la muerte eso es un rayo láser de la muerte va a ser a que me lo como o sea me tengo que ir a la pared así pero de buen rollo ¿no? claro como en la pared va tan bien tan fino va solísimo es como de messenger más o menos más o menos pero con paraplegia o leo o leo o leo kill by a láser pym otro logro aquí los logros son por morir más que por conseguir los niveles me da respira respira tío respira ¿qué hemos hecho en esta vida para merecer esto? bueno ya esto es demasiado ya bueno está bien al que le guste ese tipo de juegos está bien es más a mí me gusta para ciertos momentos pues me ha pillado el momento gracioso no se puede ahí vale entonces tengo que vale tienes que dar al botón y luego moverte pero casi a la vez es una cosa horrible entre horrible y mal no se puede como no me suba el láser ah no que ya me he subido ¿y qué ha pasado? pues que me ha chamuscado vivo el culo el culete me ha quemado como tenga que hacerlo desde aquí no es que no puedo hacer un quiebro ahí ni de coña además es que depende como caigas solo falta que te exija el salto perfecto desde aquí para engancharte en el milímetro perfecto pixel perfecto vale sabía que no tenía que haber hecho ese salto no pero bonito ver como se muere nuestro amigo ¿a que sí? sobre todo si soy yo y no vosotros a ver vamos a hacer una prueba tiene que llegar tiene que llegar tiene que llegar bueno ahora solo queda lo más divertido no hace falta el tocón para nada hostia pero ese con el tocón bueno ¿habrá algo escondido? me da igual ala me voy que me tenéis frito ay que bien hostia estaba mirando arriba y no me di cuenta que salían pinchos bueno claro que no vi pinchos en el suelo porque no había hasta que avance que cachondeo se tienen los programadores que bien se lo han pasado programándolo estoy seguro que se lo han pasado de muerte bueno de muerte me lo estoy pasando yo no pero está bien está bien ahora fuera de coñas está bien está bien está bien de hecho los controles son como son a propósito muy a propósito fu madre pilla el palo que nos coge el viking bueno no hace falta que nos coja el vikingo no hace falta que nos reviente el vikingo si ya nos reventamos nosotros mismos todos trampas todos todos son trampas aquí se ha rascado la huevada o son cosas mías ay dios lleva la batamanta y no se le ve la otra mano ¿qué andar haciendo? ¿qué andar haciendo? ¿qué andar haciendo? se llama Moisés nuestro vikingo es que no no puedo estar comentando si partiéndome el culo y diciendo chorradas mientras juego es que no puedo a esto no 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 es superior es superior a mí venga vamos a hacerlo bien la pizza la pizza esa no me jodas tío en serio me lo estás contando hay que ser cabrón ¿eh? para hacer eso hay el pasito que voy a tener que dar pequeñín pequeñín esto ya demuestra la mala hostia que nos vamos a encontrar a partir de ahora es que no puedo más ¿habéis visto eso? de verdad va a acabar conmigo esto va a acabar conmigo además es que te exige que lo hagas ahora ya muy muy exacto todo me va a dar la risa hijo y los tempos de los láseres mientras sube y baja la plataforma a ver cuando encuentras un hueco para pasar sin que te rostice creo que ahora puedo claro lo malo va a ser ahora ¡Ea! que buena tía a la primera a la primera pues ahora que ha quedado bien vamos a dejarlo por aquí chicos pero solo quería presentaros este juego que os rierais un poco que pasaremos un buen rato que veréis como es que ha salido pues el día 25 o sea ha salido hoy vale ha salido hoy además es que lo he cogido hoy en fin no sé muchas gracias Handusop el editor por la clave y eso y a los creadores Redmount Media que no sé si los había nombrado pues Redmount Media y Handusop y que espero que os haya gustado hombre si os he hecho reír un poquito y conocéis un nuevo juego de estos pues tipo Super Meat Boy de este palo juegos que son un poco para sufrir están hechos para sufrir para sufrir y punto si os gusta pues ya sabéis que lo tenéis ahí por 8 euritos creo que era más o menos pues a ese precio está no es mucho si os mola pues ya sabéis pero mis comentarios son reales es un poco tosquillo es un poco tosquillo pero está hecho adrede o sea está bien pero lo vais a pasar mal yo os aviso yo os aviso para que me llame manco pruébalo ya verás que bien te lo vas a pasar bueno pues eso que darle un fuerte like que Maloni se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita de todos los nuevos los que lleguen por aquí para ver ese juego por casualidad lo que sea aunque no lo conozca de cristo que es lo que pasa que claro que subo cosas para que lo conozcan mis suscriptores como lo va a buscar alguien que no sabe que existe bueno no lo sé pasa de todo en esta vida hay gente que sí sabe que existe este juego estoy seguro pero poca pues nada chicos ahora fuera de coñas pues eso nos despedimos como siempre y a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao gente